8 de la mañana, 2 minutos. Aquí iniciamos cualquier novedad que ustedes tengan al siguiente número del WhatsApp. Claro que sí, nos pueden llamar o comunicarse al 096-9355-555, lo repito, 096-9355-555. Ya saben, inmediatamente pueden enviar sus denuncias y nosotros a cubrir las necesidades que requiere la comunidad. Aquí empezamos. La policía, escuchen bien, está tras la pista de los implicados en el cobro de las denominadas vacunas a los propietarios de varios negocios en Guayaquil. En tanto, fue desarticulada una organización delictiva implicada en varios actos ilícitos. Siete meses duraron las investigaciones de la policía para ejecutar el operativo Impacto 147 y localizar esta banda implicada en varios delitos. En total, se ejecutaron 13 allanamientos en los distritos 9 de Octubre y Nueva Prosperina, en Guayaquil. Procediendo a identificar y detener a 12 personas que pertenecerían a una organización delictiva, específicamente a los Chone Killers, dedicados al robo de personas, tenencias de armas de fuego y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Este grupo delincuencial era liderado por alias Guillo, quien según la policía participaba en los tours de vehículos tuning en la ciudad. Como indicios asociativos al hecho delictivo que se investiga durante los siete meses, tenemos un arma de fuego tipo 9 milímetros, 12.500 dólares americanos, 38 cartuchos 9 milímetros, 13 celulares, dos motocicletas, dos vehículos, dos balanzas, 600 gramos de drogas, varios documentos vinculantes a la investigación. En tanto, el eje investigativo de la policía está tras la pista de miembros de bandas delictivas que estarían cobrando las denominadas vacunas a los comerciantes del norte de la ciudad para no hacerles daño y dejarlos trabajar. En el tema de vacunas está trabajando ya la UNASE a través de la unidad de extorsión para eliminar todo este tipo de extorsiones, pero hay que tener en cuenta también que la denuncia es fundamental. Para iniciar todo el proceso investigativo tiene que estar sentado a una denuncia y en ese sentido estamos trabajando directamente con fiscalía. Jorge Celí, Telerama Noticias. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con esta banda que de alguna u otra manera estarían implicados en el cobro de las denominadas vacunas. Así es, como vemos ahí las imágenes en la policía, pues prácticamente se ven a las personas que han sido detenidas y la policía está ya tras la pista de los extorsionadores. Y esto ha ocurrido en el norte de la ciudad, como ya lo dijo o lo dijeron los gendarmes en rueda de prensa. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Hay más. Claro que sí, les contamos que 3 muertos dejan la balacera ocurrida esta madrugada en el Guasmo, al sur de la ciudad de Guayaquil. Ahí tienen imágenes, ustedes televidentes en todo el país, de la situación en este sector de la urbe porteña. De acuerdo a la información que hemos recibido de algunos habitantes del sector, en ese lugar o a ese lugar llegaron, escúchenme bien, 12 sujetos fuertemente armados a bordo de 6 motocicletas. O sea, 2 en moto, la típica, ¿no? Y otros 3 individuos en un auto. En total, Doménica... 15 sujetos llegaron a avaliar a sus objetivos y durante, Javier, este cruce de bala, se escucharon al menos 100 disparos. La comunidad estaba bastante preocupada y con mucho pánico porque estos disparos fueron en contra de 5 personas. Ahí están las imágenes, como las podemos observar, hay 3 muertos que ha dejado una balacera ocurrida esta madrugada en el Guasmo sur. Esta es información preliminar. Más adelante vamos a tener el desarrollo de la noticia. 100 disparos. ¿Sabes lo que es? Terrible. Hay 12 heridos producto de esta balacera. 100 disparos, señores, o sea... Una ráfaga tremenda donde toda la cuadra, la comunidad, la manzana se ha alarmado. 12 en moto, 2 en cada moto, 3 en un auto, fuertemente armado, 100 balazos. 3 muertos y 2 personas heridas. ¿Sabes lo que es eso? 100 balazos. ¿Cómo está Guayaquil, no? La inseguridad impera en cada rincón. Impresionante. Lo cierto es que hay este hecho que se ha presentado esta madrugada, ahí en el Guasmo sur, o en el Guasmo, el sur de Guayaquil. Ya en las próximas horas seguramente la institución policial dará más detalles sobre este hecho, pero es lo que conocemos. Insistimos, son 15 personas. 12 que vinieron a bordo de 6 motos, o sea, 2 en cada una. 3 en un auto, fuertemente armado, 100 disparos contra 5 personas. Vaya usted a saber, causas, circunstancias, motivo. El móvil del crimen lo conoceremos en las próximas horas. Habrá que verificar de qué se trataba, si de alguna venganza o ajuste de cuenta que le llaman. Vamos a ver. Se cree que tiene caso, o relación, con el tema de las osamentas. Así es, ya la policía dará su versión en las próximas horas y, por supuesto, en nuestro noticiero del mediodía. Y en el estelar les daremos más detalles. Vamos con más noticias. Y les contamos que el municipio de Guayaquil y la Agencia de Tránsito y Movilidad presentaron una campaña de educación vial con el objetivo de concienciar a los conductores para reducir los siniestros en las vías. Compromiso Cero se llama la campaña de educación vial que presentó la Agencia de Tránsito y Movilidad en conjunto con el municipio de Guayaquil. Esto ante el alto índice de siniestros registrados en la urbe. Desconcentración y exceso de velocidad. Esos son los reales factores. En lo que va del año hasta el momento, 111 vidas se han perdido. ¿Y por qué? Por estos dos factores. Esta campaña comprende el plan de señalización horizontal y vertical y de semaforización que desde este mes incluye vía la costa. No solamente la señalización en las calles. Es la semaforización, son los radares, es la educación en los colegios. Es el poner agentes y metropolitanos, agentes de tránsito y metropolitanos en entradas y salidas de 330 planteles educativos. Asimismo, se capacitan a las personas. Y hemos capacitado desde enero del año 2021 hasta la fecha a más de 2.000 ciudadanos en temas de tránsito y seguridad vial. De ahí, la alcaldesa Cindia Viteri insiste a la Agencia Nacional de Tránsito que agilice la entrega de placas vehiculares para que la ATM pueda ejecutar los respectivos controles. El gobierno no puede exigir que un ATM se lleve o sancione a alguien que no tiene placa cuando ellos no vean las placas. Es exactamente lo que está sucediendo en el IES. No hay turnos en el IES. Entonces, no le puede exigir a una persona que tenga su salud en buen estado si ni siquiera los atiende. El gobierno tiene que cumplir con la expedición de las placas para que la ATM pueda empezar los controles respectivos. Jorge Celita, Lerama Noticias. 111 vidas perdidas en lo que va de este año, Javier, por accidentes de tránsito. De ahí la importancia, yo siempre digo, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, respetar los límites de velocidad, respetar a los peatones, coger su carril y tomar las medidas de precaución, no solamente en las calles, sino también en las carreteras del país. Siempre van a ser buenas estas campañas de educación vial que obviamente permitirán concientizar a la gente para tener un mayor control, una mayor responsabilidad al momento de conducir en cualquier vía. Porque eso es lo básico, eso es lo fundamental. Esto no es de que la calle es mía, ni el carril por donde voy es mío. Cada uno debe respetar el tema vial con todas las de ley para evitar estos siniestros que se puedan presentar. Y sobre todo también respetar los semáforos. Hay gente que se pasa la luz roja, no le importa, se pasa ya la luz amarilla con las completas, va rechinando las llantas con el peatón, se ponen en la línea cebra. Hay que tomar en cuenta todos esos pequeños detalles porque recordemos que a nosotros también nos esperan en casa y a las personas que están en la calle caminando también las esperan en casa y deben utilizar también el paso peatonal. Creo que todos debemos poner ese granito de arena, Javier, para poder contribuir y salvaguardar nuestras vidas. Lo fundamental también, Dome, es que a los motociclistas le hagan su campaña porque les encanta ir en medio de los dos carriles. Ir rebasando a 10-3 siniestra. Entonces a veces uno los roza y se ponen bravos. Claro, se ponen más bravos. Si ellos consideran que las rayas que dividen a los dos carriles, ese es el carril de ellos. Y tienen que pasar encima, ¿no? Ah, no, pues si no lo deja pasar, hasta para allá. Le van rayando. Una vez vi, y se lo conté aquí a la... Vi una persona que no pudo cruzar entre los dos vehículos y lo fue pateando por la puerta. Dios, qué barbaridad. Impresionante. Bueno. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos? Instante. 8 con 14 minutos. Hay noticias que también son agradables. Son muy buenas, Domenica. Claro que sí, vamos a seguir informando. Y contarles que en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil realiza la Feria de la Lactancia Materna. De hecho, lo importante de esta actividad es que se van a anunciar o se muestran los beneficios sobre este tema. Se trata de un espacio de educación, recreación e información que permite sensibilizar a las madres de familia sobre la importancia y beneficios de la leche materna y el vínculo que fomenta desde el principio de la vida del bebé. La leche materna es irreemplazable, es el mejor alimento que un bebé puede recibir y promovemos que se conozca esta importancia justamente respecto a darle el espacio y a manejarlo de una forma adecuada. La feria se realiza en la Plaza de la Administración, en Los Bajos, el municipio de Guayaquil, y es organizada por la Dirección de la Mujer del Cabildo. Trabajamos en la Dirección de la Mujer, que están asociados al tema de la maternidad o la lactancia, y promover además que esta información también pueda ser la activación económica, ¿no? Que justamente aquí hay madres que al oeste también son emprendedoras, mujeres también, esperamos que más tarde vengan nuestras compañeras de acá, del municipio, y que sea una actividad que nos permita ir avanzando con esto que hemos venido trabajando, que es realmente educar, informar y apoyar, en este caso, insisto, con un tema tan importante como la lactancia materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se extiende hasta el 7 de agosto. Jorge Celita, Lerama Noticias. Bien, por el municipio de Guayaquil, con esta campaña, esta feria de la lactancia materna. Una iniciativa importantísima, recordar a todas las madres cuán indispensables poder alimentar a nuestros bebés para poderlos cuidar desde muy chiquititos, dándole la leche materna, Javier. Muy bien, aquí cerramos, ¿eh? Nos vemos el día de mañana a la misma hora que nos quedamos con las noticias de la comunidad en la capital.